El río de Joronchabal Yo he visto... Una vez se salió el río de Joronchabal y a la parte de esos pisos había una casa había una casa yo he visto sacar unas vacas a nado ahí porque es que se llenó la... la hilera una finca que había grande con una pared y se inundó, rompió la pared y en un pispás se me plantó aquí y por ahí bajó casarse a un metro de agua hubo después ya hicieron un muro de contención y ya no hubo agua a la parte de esa niña estaba el muro, la olía el río el río y cuando las crecidas pues no pasaba la barca y ya no hubo y ya no hubo